Gracias por acompañarnos a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Birma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Estoy lista para presentarle las noticias más relevantes ocurridas en las últimas horas de este jueves. Comenzamos. El ministro de salud Francisco Alaví declaró que han existido algunos errores en el proceso de programación de citas para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Hemos tenido dificultades en las cuales por error pueden haberse prolongado un poco las citas, afirmó Alaví. Según dijo, puede existir un tiempo de desfase que puede equivaler a uno o dos días sin complicaciones luego del periodo estipulado para la efectividad de la inmunización. Finalmente reconoció que han existido errores al momento de programar la segunda aplicación de la dosis que supera este periodo, mientras que algunas vacunas indican que la aplicación de la segunda dosis debe ser en 28 días o un poco más después de la primera dosis. Algunos vacunados anunciaron que la cita para la segunda aplicación estaba programada hasta pasados 43 días. Esto puede reducir el efecto de las dosis de acuerdo a los fabricantes. Desde el pasado domingo 18 de abril, el mejor atleta en disciplina de lanzamiento de jabalina de El Salvador y su novia están desaparecidos. Se trata de Ricardo Alfredo Cornejo Durán de 21 años de edad y de su pareja sentimental Marcela Jacqueline Rodas Hernández, de quienes desde hace varios días no se sabe nada. Su familia pide ayuda para poderlos encontrar. Los teléfonos 73-56-41-74 o 77-29-6772 han sido brindados por si alguien sabe de su paradero o pueda proveerles de información. El joven atleta, destacado a su corta edad, ganó el tercer lugar en el Campeonato Centroamericano U-20 en 2018 y el título de Campeón Nacional de Lanzamiento de Jabalina lo consiguió en 2019. Acumulación de basura fue lo que se observó en algunas colonias de San Salvador la noche del miércoles. Capitalinos denunciaron esta situación que se ha generado desde hace varios días y se quejaron del actuar de sindicalistas. Tienen tiempo para cerrar calles y no para recoger basura. Con esta frase, los capitalinos se quejan por los promontorios de desechos que están en algunas arterias que se encuentran cerca de la colonia Rávida y en la colonia Escalón, en San Salvador. Esto algunas horas después de que varios sindicatos cerraran los principales accesos al Gran San Salvador, lo cual provocó un gran caos vehicular el miércoles y afectó a miles de salvadoreños. Los habitantes de los sectores afectados afirman que el camión recolector de desechos no pasa por la zona desde hace un tiempo, por lo que señalaron las manifestaciones de los trabajadores. Y la acusación formal contra los alcaldes de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo y 14 personas más fue presentada por la Fiscalía General de la República. Los implicados en el caso son el alcalde de San Rafael Obrajuelo del Partido Gana, Rafael Aguilar, el de Zacatecoluca, Francisco Salvador Iresi por el FMLN, un exdiputado también del Partido de Izquierda y dos miembros de la PNC. Todos ellos y 16 personas más son acusados de diferentes delitos vinculados a corrupción. Tres de ellos aún se encuentran prófugos de la justicia. Las 16 personas capturadas el pasado lunes durante un operativo fueron presentadas ante el Juzgado Especializado de Instrucción C. Con gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. No olvide cuidar su salud y la de los suyos, pues el COVID-19 aún está presente entre nosotros. Lo espero mañana para compartirles más información. Hasta luego. ¡Gracias!